Platense ¡Campión! Platense, Platense, Platense Platense, Platense, Platense ¡Ee, ee, o, ee, o! ¡Ee, ee, o, ee, o! Yo soy Platense, lo digo de corazón Voy al estadio porque juega el tiburón ¡Campión! Llegaremos al estadio con tambores y maracas Gritaremos esos goles, ¡Ese gol de tiburón! Somos el equipo que sigue toda la afición En Honduras es su orgullo y fue su primer campeón Todos cantaremos cuando ataque el tiburón El Platense lleva la emoción Y con ese gol será campeón ¡Ee, ee, o! Yo soy Platense, lo digo de corazón ¡Ee, ee, o! Voy al estadio porque juega el tiburón Vamos por el triunfo ¡Sí! Seremos campeones ¡Aquí! Llega la alegría, el Platense es el campeón Vamos por el triunfo ¡Sí! Seremos campeones, llega la alegría porque gana el tiburón Todas las banderas flambiarán, bombos y maracas sonarán Nuestros jugadores lucharán y platenses todos gritarán Platense soy, lo digo de corazón Platense soy, lo digo con emoción Yo soy platense, lo digo de corazón Platense, platense, platense mi corazón El escudo que llevo en mi pecho Nuestro jugador es el primer campeón Platense, platense, platense de mi corazón Oh, 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 oh El escudo que llevo en mi pecho Laca el ritmo de mi corazón La leyenda del club nacional No es para la eternidad El escudo que llevo en mi pecho El escudo que llevo en mi pecho Vamos los 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 que llevo en mi pecho Laca el ritmo de mi corazón ¡Viva! ¡Viva!